La Vida La Vida La Vida La Vida Mi talento no se desespera Yo no soy una secundariana La primera Carolina Herrera De República Dominicana La Vida La Vida La Vida Que me pongo en Gucho Prada Lo que tú ganas, lo mío no se compara Donde yo freno, tú no puedes frenar Tú no puedes frenar Carolina La reina de oro El Cali Nickel Boss Amber El Abusador O'Neal Alberto Dímelo Candy Flow Ulloa Luis Medrano Dímelo Rosado Kaka Cartiel Carolina RDO Aquí en Buena Noche Mi amor La verdadera reina de oro Bienvenida Mi amor, encantada Encantadísima de estar con ustedes hoy Feliz nuevamente En mi tierra también, Santiago Mira, pero se está trabajando duro, eh Se está trabajando Muy duro, maestro Muy duro, maestro Mira Carolina, te vemos trabajando muy bien De verdad que sí, de manos de grandes profesionales Pero sobre todo en eventos muy importantes Para muchas personas que siguen el género urbano Te vimos ahí abriéndole un evento muy importante A El Alfa, El Jefe Háblame de esta experiencia Bueno, realmente Para el poco tiempo que tengo en la música Fue algo muy importante para mí Ser la única chica En abrir los conciertos de El Alfa Tanto el de Santo Domingo En el Palacio de Deportes También el de Puerto Plata Y lo más importante Es cómo me recibió la gente Se siente la presión Cuando llegamos a Tarima Y el trabajo se está haciendo Que es lo importante Mira, es que la tipa cara está pegada, eh Tipa cara Todas queremos ser cara, mi amor Y vestir de gucho prada, ¿o no? Todas somos caras Así es Anda de gira promocional por aquí Por la ciudad de Santiago Tu tierra Y la tierra de mucha gente linda Que esté en sintonía con nosotros ahora ¿Qué es eso nuevo que viene de Carolina RDO? Bueno, actualmente estoy promocionando un tema Que se titula Dámela Pero próximamente Voy a estar ¿Qué? ¿Usted escuchó, maestro? Próximamente voy a estar sacando Un tema con mi hermanito Chimbala Que se titula Tócame Y viene tema con mi hermano Casper Mágico Quien creó la canción El dueño de la canción Te Boté ¿Qué? Felicidades, panfario para Carolina, muchachos Pero Los muchachos no me quieren ver a mí nada Ellos hace rato me están haciendo señas Y que muévete de ahí Ah, por cierto ¿Sí? ¿Hay algo que quieres compartir con todos nosotros? Bueno, nada ¿Qué te digo? No sé También fui la única chica Ay, sí, espérense Porque también Escúceme Luna Es importante resaltar Que esta joven recién lanzadita Pues fue nominada a premio Y también fuiste ganadora como revelación del año Sí, gané talento revelación femenino Y actualmente estoy nominada en Estados Unidos Como talento revelación del año En los premios juventud Bien, bien Trabajando mucho Muchísima suerte y éxitos para ti Mi corazón Lo tienes todo De verdad Que sí Es momento De que la gente en casa Siga disfrutando De la buena música De Carolina RDO La ringa de oro Yo me lo soñé papi Me gusta como lo hace Tú crees que sabes mucho Pero yo te doy clase Contigo no hay temor Cuando entra muy calor Me gusta como lo hace Pero yo soy mejor Tú me dices mami Me pones loquito Cuando encima te me subes Demuéstrame en la cama Todo lo que tú presumes Dámela 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 Yo me lo soñé papi Me gusta como lo hace Tú crees que sabes mucho Pero yo te doy clase Dámela 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 Yo me lo soñé papi Me gusta como lo hace Tú crees que sabes mucho Pero yo te doy clase Dame esa cosa papi Dámela 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 Yo me lo soñé papi Me gusta como lo hace Tú crees que sabes mucho Pero yo te doy clase Dámela 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 Yo me lo soñé papi Me gusta como lo hace Tú crees que sabes mucho Pero yo te doy clase Carolina La reina de oro Dámela 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 Dámela